Buenas Saiyans, ¿qué tal? Seguimos con el bullying. El bullying a Zamasu y a Trunks. Ahora toca Monotech. Vamos a tirar primero abajo a Zamasu, que creo que va a ser relativamente fácil. Relativamente fácil, ¿vale? Porque no creo que sea tan tan fácil. Y vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a buscar un Gotenks, que creo que la verdad es que prácticamente nadie va a tener ningún Gotenks. Y creo que me va a costar un poquito encontrar uno, así que hasta entonces corto el vídeo. Bueno, el juego no quiere que encuentre otro Gotenks, así que bueno, esto es lo único que tengo. No tiene ni críticos ni adicionales, pero bueno, al menos nos va a hacer un poquito de ayuda. Ya se encarga el mío de hacerlo, así que vamos a por Zamasu. Me va a costar encontrarlo, me va a costar encontrarlo. Así que nada, vamos a ver cómo se nos va a dar porque de hecho Zamasu es complicado, complicado, va a ser divertido con el Monotech. Y me voy a tener que cargar, o sea, sí o sí me caigo, o sea, aquí en las bombas estas, vaya tela. O sea, pase lo que pase, ya empezamos mal. Vale, pues tres por aquí. Y nada, como no me quiero cargar otra bomba, caer en otra bomba, pues me toca coger cenis, que tampoco me vienen mal, no me vienen nada mal los cenis. Viene un poquito de aquí a Goku LR y a por todas. De hecho, mi team, o sea, de hecho al Monotech, yo creo, es verdad, me falta Bardock para completarlo y quitar a Future Gohan. Pero bueno, ahí está la historia. Vamos a ver qué me quedo de aquí. De momento creo que voy a hacer esto. Y... este es el Friend igualmente. No va a tener Super Ataque, ¿verdad? No va a tener Super Ataque el Friend. ¡Qué rabia! Bueno, pues así quedamos de momento. Goku LR es el único que va a hacer Super Ataque y que va a tanquear. Y listo, al menos le quitamos ya casi una barra de vida. Lo que tiene Super Ataque al 11 solo, pero bueno. Ostras, quita bastante, ojo, ojo, que ya estoy sufriendo con el daño. Vale, pues... Creo que va a ser perfecto esta rotación. Voy a hacer así para... Es que claro, Golden Fisher, verdad, tiene la pasiva desactivada. Así que nada, vamos a dejárselo así. 11 de aquí, perfectísimo. Y luego todas estas voy a curarme ya. Vamos a empezar ya con las curaciones, no me gusta nada. Pero hay que dejarlo. Vamos a ver. Todas estas, la verdad es que podría haber ido para Goku LR, pero creo que también Golden Fisher haga Super Ataque. Que si me hace un crítico, me salva, me salva. A ver si Gotenks, el mío, hace un crítico también o hace ahí algo guay. No, pero quita un millón, no pasa nada. En Gotenks confiamos. En Gotenks we trust, como dicen. Vale, pues Spike Kwan se va a quedar fuera de la rotación. Pero a ver qué tal va por aquí. Esto es 12 de aquí. Y esto es 9 de aquí. Y 9 de aquí ya es un super, pero no sé si me compensa hacer esto o no. Pues si me compensa hacerle un poquito más de daño, al menos. Y con Pai Kwan. Vamos a dejar estas aquí y Pai Kwan va a hacer el resto. Para que la siguiente ronda no nos haga tanto daño. A ver Goku LR si también empieza a quitar ya W y si consigo también algún 18 de aquí con Goku para empezar a quitar ya a lo bestia. Ahí está Gotenks, fijaos. Del suyo al mío la diferencia que hay de que yo quitar un millón y él quitar 200.000. Wow, 96.000 de vida. Pero qué es esto? Qué es esto? Me ha reventado. Me ha reventado vivo. Menos mal que Golden Freezer viene en la próxima ronda. Menos mal. Mira, además me va a venir súper bien este ataque. Bueno, voy a curarme, por supuesto. Y ahora empezaré ya con los Whis. Creo que de hecho va a ser un buen momento para usar un Whis ahora. Porque son dos rondas y así también la siguiente viene Golden Freezer tanqueando. Seguro, seguro, seguro. 11 de Ki con Gotenks y los seis para Gohan para que también haga superataques y luzca un poquito. El superataque solo está al 1, si no recuerdo mal. Vegito, haz más fuerte a mi Gotenks que encima va a lanzar 11 de Ki. Esta es la táctica que tenéis que seguir. Vuestro Gotenks más fuerte junto con Vegito para que haga eso. Y encima ataque y llenar con crítico. ¡Hala! ¿Para qué he usado el Whis? ¿Para qué he usado el Whis? Para nada. Para nada lo he usado. Pero bueno, vamos a por Merger y creo que me va a venir muy bien ponerlo ahí al final. Eso es un 11 de Ki, pero claro, tengo que sacrificar a Goku LR. Pues lo sacrifico, no me importa. Lo sacrifico para el 11 de Ki y ahí me quedo sin superataque, así que hago esto. Porque si Golden Freezer se va a quedar sin superataque igualmente. Y además aún tenemos el Whis activado, o sea que genial. 35.000 que no es nada, pero bueno, este Gotenks aquí sí que va a hacer lo suyo. Va a hacer un poquito de daño. A ver, ¿cuánto? 320 di. No está nada mal. Bueno, y encima me ataco. Me como un superataque con él. Mal, mal, mal. Aunque bueno, aún se puede comer un superataque también Golden Freezer, eh. Ojito, que Golden Freezer también es muy... O sea, que este ataca dos veces. Pero bueno, 20 y 50 euros. Cosquillas, cosquillas. Vale, recibimos muchos ataques así que me los voy a saltar ya. Voy a dejar el Ghost Taser. Y vamos a ver cómo puedo hacer esto. A ver si así me sale bien. No, no me sale bien. Pero bueno, prefiero dos de Ki. Y así al menos hago un 10 de Ki. Puedo tener un adicional ahí guay. O un crítico que me puede venir también muy bien. No me importaría nada. Y así también mi Gotenks pega mucho más fuerte. Con Bellito después. Y... medio bien. No está mal el daño. Y Pai Kwan para que bajemos el ataque y no se flipe tanto. Vale, pues... Fuera esto. Creo que además va a ser casi casi perfecto esto. Genial. Pero voy a usar el otro Whis. ¿Por qué no me fío? Y me voy a curar ya que estoy. Porque así Golden Freezer va a venir seguro, seguro, seguro. Con su habilidad de tanque abierta. Ah, pero ¿por qué me haces esto? Quiero coger la verde. Quiero coger la verde. ¿Por qué? ¿Por qué me ha roto así? ¿Por qué me ha roto así? ¿Por qué me ha roto así, tío? No me mola nada que hayas hecho eso. Pero bueno. Bueno, al final he conseguido 11 de aquí. La verdad es que también no sé por qué es que estaba pensando. No sé que estaba pensando, pero al final lo he calculado todo mal. O sea, lo he calculado todo mal. Pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos. No sé qué he visto de aquí ahí, de mal. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, superataque. Menos mal que Google R es el más tanque de ahí. A ver cómo me... ¿Qué me hace? 50.000 de daño. Wow. Es que Zamasu pega en la hostia de bien. Yo quiero mi equipo, pero no viene. No quiere venir Zamasu. 280.000, pero bueno, una ronda más y listo. Ojalá que se queda 1x sin superataque. Y listo. Mira, qué bien Golden Freezer. Me viene genial. Aquí sí que son 3. Aquí es que necesito 3 de aquí. Pero si cojo esa... Vale, pues... Después del tanque, 3 de aquí. Y el último va a ser Gotenks, pero yo creo que este se lo va a cepillar ya a mi Gotenks. Pero bueno, al menos... Mira, ahí crítico. Y superataque a Golden Freezer. Perfecto. Perfecto. Porque entre el Ika, entre el... No sé, el Wish y su defensa y su pasiva es una pasada. Fijaos. O sea, no me ha hecho nada de daño. Y esta barra de vida yo creo que sí que se la carga ya el solito mi Gotenks. Que traspasa toda defensa y todo. Es que fijaos a ver el daño. Y... 590.000 de daño. Pues hala. Listo. He sufrido un poco con aquel... El contar mal el 11 de aquí de Gotenks. Pero bueno, no pasa nada. Un fallo tiene cualquiera. Esto ha sido todo por hoy, Saiyans. Muchísimas gracias por haber habéis visto nada. Recordad darle like si os ha gustado. Suscribiros y suscríbete por aquí, como digo siempre. Y como siempre también digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!